Rosa de España presenta un nuevo disco y ha aprendido mucho desde que he salido de OT porque no suelta ni prenda de su vida privada. Viene de nuevo OT a Telecinco. ¿Cómo crees que van a ser los chavales que se presenten? OT ha hecho un poco, ha convertido un poco a lo que es un cantante, a un personal. Sí. Entonces ya cada uno lo que quiere con su vida. Perdón, te corto un segundo. Yo te preguntaba por los chicos, ¿cómo serán los chicos? Pero veo que has aprendido mucho, tanto que te has adelantado a mi pregunta. Y el título de tu disco, del álbum, Me Siento Viva, te hace pensar en que tú tienes una vida tan feliz, con un chico tan estupendo y con tantas alegrías en tu cuerpo, que por eso te sientes así. ¿No? Bueno, te refieres más a nivel profesional que a nivel personal. Pero bueno... La vida es todo. La vida es todo, claro que sí. Y es muy triste pensar sobre lo profesional porque yo, mi vida es mucho mejor que lo que hago en el tomate, te lo aseguro. No, yo tengo claro que lo único que quiero dar, lo único que quiero dar, lo único que quiero dar, es mi música y mi profesor. Y no quiero que se me rompa nada de la normalidad que me ha quedado ahora. Pero te asusta, es porque te asusta. No, no se me asuste, de hecho me gustaría poder hablar libremente porque no tendría mi vocabulario.